¿Cómo están? Bonita mañana, buenos días. Iniciamos ya el en vivo. Vamos a esperar a que se vayan conectando. ¿Cómo les va? Yo ya estoy comiéndome unas deliciosas. Miren, chéquense nada más estas. ¿Cómo les llaman? Se me fueron. Caneritas. O nada, con esta presentación de verdad creo que son más adictivas estas. ¿Cómo están? Bonita mañana, ya vi que ya se están conectando. Iniciamos ya el lunes. Muy felices, muy contentos con toda la actitud. Oigan, yo no sé cuándo con mi Instagram, no me dejo subir historias con video. Desde el día de ayer les quise subir un video de mi partido de vóleybol. Ya ven que luego les subo como un resumen. No me dejó, lo subí como cuatro veces intentando subir. Los cuatro intentos, no me dejó. Luego les subí una ahorita en la mañana y tampoco me dejó. Yo no sé. Solo me dejó subir una fotografía. O sea, en fotografía sí me deja subir historias, pero en video no me deja. Yo no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Pero bueno. Aquí estamos conectados ya este lunes. Vamos a ir leyendo los comentarios y mandarle saludos a todos. Y muchos besos. Oigan, la semana pasada tenía una súper espinilla aquí, acá y acá. Hoy, arribita en el labio y no saben cómo me duelen esas espinillitas. O sea, está espantosa. Ay no, ya tengo que hacer algo. Ramírez, Ramses o Ramses. Bienvenido al video. Gracias por conectarte. José Hernández. Hola, hola. Bonita mañana. Jorge. Jorge Verdín. Verdín Rodríguez. Hola, hola. Bonita mañana. Edgar. Bienvenido al video. Gracias por mandarme esos corazoncitos. Gracias por reaccionar al video. Compartan. Ayúdenme a compartir el en vivo. ¿Cómo les va este lunes? Hoy día del maestro por ahí. ¿Hay alguna maestra, algún maestro conectado? Felicidades. Hoy sí, no sé, ya estoy desconectada. Como no tengo chiquitos así sobrinos ni nada. No sé si hubo clases o no hubo clases. No lo sé. Pero yo creo que sí hubo, ¿no? Creo que sí, no es día de azueto. Bueno, lindo día. Sánchez Antonio invita. Pues con gusto. Aquí les invito. Si pueden tomar la de aquí, les doy. Están muy ricas, ¿eh? Miren. José Hernández. Linda mañana. Men Martínez Pablo Mendoza. Martínez Pablo será. Hola hermosa, buenos días. Provecho con tu café. Mándame un beso. Hace mucho que no te hablaba. Ahí está el beso. Gracias por conectarse. Ayúdenme a mandar corazoncitos, a reaccionar a la historia. Comenten mucho. Compartan. Vamos a darle. Oigan, este vestido que traigo el día de hoy es diseñado y confeccionado por la mejor, obviamente. Mi santa madre. Mi mamá es la mejor, de verdad, de verdad, de verdad. Que tenga la mejor mamá. Se avienta unos diseños. O sea, es buenísima. Es buenísima diseñando y confeccionando. Pero bueno, a ver, vamos a seguir leyendo sus mensajes. Mendy, simpática. Muchas gracias. Juan, frías. Lindura, buenos días. Excelente inicio de semana también para ustedes. Miguel, Damián. Bienvenido al video. Una vuelta, por favor. Ahorita les muestro el outfit. Te ves muy hermosa. Muchas gracias. Efraín, bonita mañana. Misael Tarango. Bonita mañana, Misael. A ver, no veo sus corazoncitos, ¿eh? Si no hay corazoncitos, no voy a seguir leyendo los comentarios. No, no se crean si los voy a seguir leyendo. Gracias por todos los comentarios. Andrés, buenos días. Y maravilloso inicio de semana también para ti, Javier. Juan, buenos días. Muchas gracias. Saludos hasta Argentina. Hasta Argentina. Oigan, ¿qué tal les fue este fin de semana con las lluvias? Porque en la República Mexicana se estuvieron presentando fuertes lluvias. Aquí en nuestro bonito Lago, Guanajuato, la verdad es que no fueron tan intensas. Yo me dormí, yo me dormí escuchando la lluvia. O sea, no fue una lluvia de chipichipi. Sí se escuchaba como un poquito más fuertecito. Tampoco fue la tormenta, pero fue una lluvia un poquito más considerable. Y qué delicioso, de verdad, qué delicioso es dormirse con ese sonido de la lluvia, ¿no? Como que hasta duerme uno mejor, como que hasta se descansa. De verdad, uno descansa más. A ver, vamos a seguir leyendo. Este, saludos hasta Tijuana, oigan. Iba a ir a Tijuana hace un mes. Y qué creen, se canceló mi vuelo. O sea, literal no salieron los vuelos. Se cancelaron por el clima. Y de verdad yo estaba así como que de, ah, y ya no pude ir. Y pues ya, no fui. Ni modo. Pero me quedé con ganas de ir a Tijuana. Hola, buenos días, saludos desde el estado de Tlaxcala. Qué bonito. Eres muy hermosa, espero conocerte pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Netzahualcoyotl, ¿sí? Netzahualcoyotl. Oye, somos mexicanos y luego ya no sabemos ni pronunciar los verdaderos nombres mexicanos que hay. Sí, yo soy malísima para la pronunciación. Hoy, Luz superhermosa, saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Iván. Iván Najera. Por ahí ya vi Cristian con el escudo de Santos. ¿Cómo le fue a Santos? Creo que no pasó, ¿verdad? Digo, no quiero herir sentimientos, pero creo que no. No, pues no. Va a haber puro clásico. El clásico va a ser este... Chivas contra... Contra América. Y Monterrey contra Tigres, ¿verdad? Esas van a ser las semifinales. ¿A quién le van? ¿A quién le van? Porque, o sea... Yo cuando son así, digo... Los aficionados de la América son caquines. Perdonen por la palabra, son no. No, no, son... No sé. Los del Chivas también. Pues yo creo que diría que los de Monterrey. Preferiría que Monterrey ganara. Pero bueno, vamos a ver a quién... A quién esté en vivo que... ¿A quién le van? ¿A quién le van? ¡El América! Le vas al América, pero espero no seas como los americanistas que yo conozco, ¿eh? Que yo conozco. Carrillas y así como pesados y... No. Nos robaron los del bar. Ay, a los de Santos les robaron. ¿Qué? ¿Un penal? No lo vi, pero no lo dudo. Ya será en la siguiente temporada. Ya será en la siguiente temporada. Hermosos saludos desde Ecuador. Un saludo hasta Ecuador. Hola, buenos días, hermosa Andrea. Que tengas un excelente inicio de semana. Saludos cordiales. Desde... Ay, a ver... Ah, es que se... San Luis Potosí. San Luis Potosí. Qué bonito. Me gustaría ir a San Luis Potosí. De hecho, para mi cumpleaños, ayer estaba platicando con mi familia. Les dije, ah, ¿y hubiera organizado un viaje a la Huasteca? Hubiera. Pero pues ya mi cumpleaños es de mañana en ocho. O sea, ya casi en ocho días es mi cumpleaños. Treinta años. Cabe recalcar. Ay. Yo ya bien traumada porque son treinta. Pero bueno. A ver, vamos a mostrarles ahora sí el outfit. ¿Qué les parece? Vamos a mostrarles el outfit del día de hoy. Ya platicamos un ratito. Veo que se conectan, se desconectan. Pero bueno, vamos a... A mostrar mi outfit primero. Mi collarcito. Miren qué bonito está. Miren cómo brilla con el sol. Está muy bonito. Se lo acabó de... Mi nueva adquisición. Me lo mandó mi prima. Ella vende... Está vendiendo todo ese tipo. Y también mi anillo, miren. Qué bonito está mi anillo. ¿Ya vieron? También. Pero bueno. Miren, traigo un pequeño vestido. Que mi mamá diseñó. Que mi mamá confeccionó. Lo quise acompañar de unos tacones negros. Para que no se viera tan así como... No sé. Que se viera un poquito más formal. Porque como ya está cortito. Es muy pegadito. Pues por eso. Me iba a poner unos tacones rosas. Pero tenían una plataforma. Me veía tan gigante. Y dije no. Entonces así. Le puso como unas sombreras mi mamá. Así se ve. Ahora vamos a hacer la pasarela. Se me durmió la pierna. Oigan. Bueno. Vamos a darle. Se me durmió la pierna. Siento ese hormigueo aquí en la piernita. Ay no manchen. No inventen. Oigan. Por estar sentada platicando con ustedes. Ya se me durmió. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Ayúdenme a reaccionar el en vivo. Mientras se me pasa. Este dolorcito. Este hormigueo. En la piernita. Ay. Pero bueno. A ver. No veo ahí los corazoncitos. Ya. Ya empezaron a llegar los corazoncitos. Ayúdenme a compartir. El en vivo. Miren. Aquí cuando me pongo en un fondo así blanco. Se me ven. Todos estos cabellitos que traigo así. A ver. A ver. Ahorita leemos sus mensajes. Ya vi que ya están reaccionando. Bonita mañana. Un saludo. A ver. Vamos a mandar saludos. ¿Les parece? Dice. Najera. Iván. Ok. Najera. Iván. Bonita mañana. Te mando un beso. Que tengas un espectacular inicio de semana. Vemos otro saludito. Vamos a actualizar. ¿Quién más quiere saluditos? Feliz inicio de semana. Mario. Hinojosa. Hola, hola. Este. Saludos hasta Oaxaca. Otocaní. Aquino. Ay no. Luego así digo. Es una malvura. Vean aquí. Vestida de color de rosa. Bonita como caprichosa. Bonita como caprichosa. Ay, miren. Feliz día, maestra del clima. Misael. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias por todos sus mensajes. Que tengan un bonito día también para ustedes. Oigan, el día de hoy les platicaba que ya oficialmente inicia la temporada de lluvias. ¿Por qué? Inicia oficialmente la temporada de huracanes para el Océano Pacífico. Para el Océano Atlántico hasta el primero de junio. Pero ya se pueden estar presentando ciclones. Los primeros ciclones tropicales en la República Mexicana. Me acuerdo que cuando inicié dando el clima, se adelantaba. Incluso era el 15, pero ya desde antes se presentaban los primeros ciclones tropicales. Ahorita ha estado calmado. No se ha visto nada que pueda generar estos ciclones. Ya también van a comenzar a llegar las famosas ondas tropicales. Lo cual favorece a que los ciclones tropicales se puedan formar. Saludos desde San Luis Potosí, Arturo Frías. Arturo Frías, a ver, vamos a mandar saludos así. Arturo Frías, bonita mañana. Que tengas un espectacular día. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Samuel. Pablo, soy Pablo. ¿Recuerdas que soy al que saludaste en el clima y que tuviste que sacar un acordeo para saber mi nombre y saludarme? Te amé mucho más desde ese día. Oigan, es que antes... Es que ya no mando muchos saludos porque de verdad luego se me olvida, siempre se me olvida. Digo, voy a mandar los saludos y se me olvida. Y antes lo que hacía era anotármelos aquí en la mano y ya después me dijeron que no hiciera eso. Entonces, pues ya por eso trato de no. Porque para que les mande un saludo mal, imagínense, les cambio el nombre y pues no. Entonces yo lo que hacía era así y pues les leía. Los leía en listitas y los saludos que tenía. Porque si algo tengo es que soy mala para los nombres. Yo no sé qué tengo con los nombres, pero soy mala para acordarme. En mi equipo de voleibol ya ando cambiándoles el nombre. ¡Hola! Entonces, este... Pero qué bueno que viste tu saludo porque luego a veces mando saludos y siento que ni los ven. Digo, a lo mejor ni los vieron. Pero bueno. Qué bueno que sí lo viste. Este, José. Hermoso vestido. Saludo desde California. Muchas gracias. Saludos hasta California. Raúl. Bonita mañana. Buenos días desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. José Luis. José Luis, bonita mañana. A ver, vamos a sentarnos ya un ratito. Oigan, aquí se ve padre, miren la luz. Con la sombra. El cabello así. No sé. No sé. Pero bueno. Vamos a sentarnos un ratito. Para seguir leyendo un poco sus mensajes. Que creen que aquí ya no me está... Donde estaba sentada ya no me está dando sombra. Bienvenidos al video, al en vivo. Hola, buenos días. Aldo, bonita mañana. Les decía que mi vestido mi mamá lo diseñó. Ella me lo hizo. Tiene, si se fijan, tiene como unas sombreritas aquí. Y oigan, ya no les enseñé mi... Mi súper cortada de mi boli bol. No sé si alcanzan a ver ahí. O si tienen los mensajes. Tienen que quitar los mensajes para poder ver. A ver. Porque aquí, aquí está. Miren. Ahí les va. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ya va saliendo. O sea, todo esto era... Ya es como costrita. Ya, ya va de salida. Ya va de salidita, pero... Sí se veía... ¡Buenos días! Sí se veía algo, pero... No me llevé las rodilleras y pues así quedó, miren. Así como... Así como... Ya me estoy quitando la costrita. Pero bueno. Gajes del oficio. Gajes del oficio. A ver, así más para arriba. Gajes del oficio. Y yo soy una persona que... ¡Ay! Ya llegó tarde y pues ya no sale el balón, ¿verdad? Ya no... Ya no logro rescatar el balón. Pero sí, mis piernas están llenas de golpes. Esta semana estuve con tantos golpes. O sea, me pegué en el carro, bajándome el carro. En la espinilla. Ustedes saben que estos golpes son de los peores. Les enseñaría, pero creo que... Ni se ve. Mi rodilla está llena de cicatrices. ¡Ay no! ¡Qué horror! Oigan. Soy un desastre. A ver, ya vi que se están conectando más. Vamos a ver sus mensajes. Buenos días hasta Querétaro. Factor. Adrián, bienvenido. Ya tú uniste al video. Bienvenido. Ariel, estoy esperando mi beso. Ariel Vázquez. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vi que ya se conectaron varios y cuando les enseñé el outfit no estaban tantos. Así que, pues, ahorita que termine el en vivo se meten y lo ven. Espero que tengan una muy bonita mañana. Carlos, buenos días. Saludos desde Ciudad de México. Bonita mañana. Un fuerte abrazo, Andrea, desde California. Octavio, bonita mañana. Un saludo también hasta allá. Un saludo. Oigan, pues, yo creo que el día de hoy... Miren, aquí está, ahora sí. Así está. Yo siento que el día de hoy, porque estoy flaquita. Ustedes saben que yo soy muy flaquita. O sea, siempre he sido así delgadita, flaquita. Y me cuesta mucho subir de peso, pero muchísimo. Entonces, como he estado tomando, según yo, proteína y esto, mis piernas están flacas, yo lo sé. Yo lo sé, pero hoy siento que se me forman un poquito más. Hoy siento que se me empiezan a ver las piernitas con más formita. Por primera vez comienzan a gustarme. Y la verdad es que me está gustando. No quiero sobrepasarme, pero siento que van bien. Se está viendo el trabajo, se está viendo el esfuerzo. Podrían estar mejor, pero la verdad es que tampoco quiero meterme a una disciplina tan exagerada de comer tan sin sabor, que el arroz así solo cocido, que con avena. Porque así mis hermanos luego comen. La verdad es que a mí no. A mí me gusta disfrutar la comida, como tienen una idea. A mí se me invitan a un menudito, se los juro. Si ustedes me invitan a un menudo. Yo con gusto voy al menudo, oigan, porque yo amo al menudo. Un pozolito, unos taquitos. O sea, yo no les digo que no a nada de eso. Se los juro que amo, amo, amo la comida. Así que tampoco puedo meterme al 100 al ejercicio, porque pues no me puedo negar. No me puedo negar a los placeres que es comer. Y ustedes saben que dicen que si no es grasoso, no es sabroso. Pero eso sí, ya me voy a cuidar un poco más de la grasa. O sea, si hay opción de una quesadilla de aceite, que saben deliciosas, pero también hay una de comal, sí voy a optar ya por una de comal, que también es rica. Pero antes sí optaba por la de aceite, que sabía deliciosa, pero ya no. Ya a los 30 años el cuerpo cambia, entonces ya tengo que empezar a cuidarme un poquito. Un poquito. Pero no me voy a privar de tantas cosas. Pero bueno, a ver, vamos a seguir viendo sus mensajes. ¿Qué por ahí me están diciendo? Manuel. ¿Qué dice Manuel? Manuel, muchísimas gracias. Mauro. Hola, buenos días. La vez pasada te vi en tu carro, pero por poco me aviento al cofre solo para saludarte. ¡Ay! Oigan, si me ven en mi carro, no soy yo, no sé crean. Es que me transformo cuando voy manejando. Oigan, por cierto, yo lavé mi carrito porque ya estaba así súper susísimo el día sábado. Yo sabía que había pronóstico de lluvia y dije, no, es que me voy a esperar, me voy a esperar. Y por estarme esperando, de verdad, ya se veía súper susísimo. Y ya el día sábado dije, no, ¿saben qué? Pues por lo pronto yo lo voy a lavar. Y agarré el trapito y la cubeta y ahí me verán. Limpiando mi carro, lavando el carro. Me quedó como medio feo, pero lo intentamos. Y el día de ayer llovió. Les enseño ahorita mi carro. Y estaba como si no lo hubiera lavado. O sea, da coraje. Pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir leyendo sus mensajes. Si me ven, salúdenme. O grítenme, Andrea. Y yo igual alcanzo a reaccionar y los saludo. Pero, que... Ay, sí, como que se bajó el brillo de mi pantalla. ¿Será por la luz? A ver, vamos a sacar la sombra. Porque no los veo muy bien. Como que se bajó el brillo de mi pantalla. Está muy raro. A ver, aquí están, aquí están. Este, siguiente mensaje. Saludos, excelente inicio de semana. Gracias, Jorge. Bonita mañana. Ariel. Cada día más bella. A ver, la... ¿Qué es eso? ¿Qué es la morocha? ¿Qué es eso? A ver... Invitada a... A las gorditas de... A ver, a ver, ya se me perdió el mensaje. Pero ahorita lo buscamos. A las gorditas del mercado. Embajadoras aquí en Guanajuato. Muy ricas. Oigan, en Guanajuato en el mercado sí, sí he ido. Una vez me comí una torta de carnitas. Y una vez subí, porque en el mercado te metes y ahí, este... Ay, es que entras al mercado y hay muchos, muchos localitos. Pero luego hay una parte donde sales y hay mucha gente gritando. Y pásale por aquí, ví, métete acá. Y tenemos caldo de res, caldo de no sé qué. Y te están, hable y hable. Desde arriba, están así. Te están, hable y hable. Y acá abajo casi te agarran y te llevan al restaurante. ¡Ay! Oigan, ya me ando cayendo. Miren, me jaló el topo ahí. Miren, en ese agujerito caí. Mi tacón cayó aquí. Casi me ando yendo, oigan. Se está bajando mucho el brillo de mi pantalla. No alcanzo a ver los mensajes. Ya se subió. Pero bueno, casi, casi me caigo ahorita en estos momentos, oigan. Pero sí, ya fui al mercado. Ya fui al mercado a comer y sí, es muy rico. Una vez comí... ¿Qué era ese? ¿Qué había ahí? Mariscos. Dicen, estaban buenos. ¿Sí eran mariscos? Sí, sí eran. Estaban buenos. Cuando quieras, te ayudo a lavar tu carro. Muchas gracias, Arturo Jiménez. Oigan, mi cabello. Mucho cabellito, chiquitito. ¿Quién se estará riendo? Francisco, hola, buenos días. Saludos y bendiciones desde Saltillo Coahuila. Te ves hermosa en ese vestido. Muchas gracias, Francisco. Me voy a alejar un poquito de esta trampa mortal que se llama un agujerito en el suelo. Y les voy a hablar desde acá. Porque ya no quiero caer ahí. Sentí muy feo. Oigan, este... ¿Qué más les estaba diciendo? Ya se me fue de la comida. Este, esa caída me destanteó. Este, ¿qué más les estaba diciendo? Se me olvidó. ¿Les ha pasado que se les olvida? Ya se me olvidó. ¿Qué les estaba contando? Sí, está prohibido. No, ¿qué no lo pusieron? Este, para grabar las historias de la madrugada. ¿No quisieron cochinar? No, sí. Ahí es lo que se ponía los mandatos y como... Este... ¿Qué más les estaba diciendo? Bueno, que ya fui a Guanajuato a comer ahí. Está muy rico en el mercado. México en general, ni en gastronomía, de verdad que... O sea, yo aquí... La gente no se puede poner a dieta aquí en México. Y luego ya te vas a otro lugar y a lo mejor... Pues a mí, yo no soy fan de las hamburguesas, de la pizza, de los hot dogs. Fan no soy. Sí, sí hay eso, me lo como. Pero no es como que, ¡ay, qué delicioso! Se me antoja una pizza. Solamente la de Sergio's Pizza, que está en San Pedro, es de las pocas pizzas que me gustan. O las que venden, por ejemplo, en la Julieta o así, son buenas. También. Pero tampoco soy súper fan de... Ay, muero por una pizza, no. Muero por un elote. Muero por un menudo. Muero por un pozole. Pero por una pizza o por un caviar o así. A ver, vamos a ver, vamos a seguir leyendo sus mensajes. Yo diciendo aquí mis tontadas. ¿No me acabas de criar? No entendí, pero bueno. ¿Cuál es el vestido que más me ha gustado que ha hecho mi mamá? Todos, todos, todos me han gustado. Pero yo creo que me voy a quedar por significado y por el momento, con mi vestido de graduación. Mi vestido de graduación, que pesaba, como no tienen ni idea, se le bordaron piedritas a mano. Y sí, pesaba muchísimo. ¡Hola! Entre mi mamá y yo lo bordamos, pero cabe recalcar. Obviamente ella lo hizo y ella bordó más piedras. Toda esta parte de aquí, que era como un corazón. Y acá estaba repleto, repleto de piedras. Y las tuvimos que coser de una por una. Entre mi mamá y yo las cosimos. Pero sí, mi mamá cosió más. Y yo creo que es uno de los vestidos que para mí, como me gustan. Tiene una transparencia, tiene como transparencia aquí. Y luego cae acá la transparencia y es negro. Un vestido de verdad. Muy bonito, con espalda descubierta. Toda esta parte de aquí estaba descubierta. No, muy bonita. A ver si les subo algunas fotos. Es más, reaccionen, coméntenme en el video si quieren que les muestre alguna foto. Y si veo muchos comentarios, se los comparto. Buscaré una foto y se las comparto. Aunque en ese entonces no me tomaba tantas fotos como ahorita, pero por ahí debo de tener fotos. ¿Vale? Pero bueno, ya vi que ya comienzan a desconectarse. Entonces vamos a dejarlo en vivo hasta aquí. Los espero el siguiente lunes. Ya saben, todos los lunes a esta hora va a haber en vivo. Voy a ver qué otro día podemos agregar. Pero mientras tanto, segurísimo, segurísimo los días lunes. Así que ya lo saben. Que tengan una muy bonita mañana. Voy a seguir leyendo sus mensajes, terminándole en vivo para que los sigan dejando. Compartan, denle like, ayúdenme. Tengan una excelente mañana de lunes. Les mando un beso. Pásenla muy bien. Y recuerden mi frase preferida. Y siempre se las digo. Que al mal tiempo, una sonrisa. ¿Qué pasó? Oigan, es que me queda miente y ella me pone nerviosa. Es una cabana. Ah, sí dicen en cabina. Sí, de hecho, sí. Sí, déjales cuento de esa. Tienes rosa. Bye. Cuando termino mi sección y que les digo que al mal tiempo, una sonrisa. O sea, allá en cabina todos dicen que una caguama. Cuando la hago así, recuerden que al mal tiempo, y luego ellos dicen, una caguama. Y pues así dicen ellos. Les digo, un día de estos lo voy a decir al aire, nada más porque ustedes se la pasan ahí diciendo. Pero no vamos a creer. Imagínense decir eso en el aire, bebé. Linchan. Pero bueno. A ver, último saludo. Vamos a leer los últimos tres y nos vamos. Ahora sí. Gerardo García. Hace el en vivo todos los días. Es que saben que todos los días siento que los voy a aburrir. A menos de que, miren, comience a ver los lunes. Que empiezan a reaccionar, que le dan muchos comentarios, y así vamos a agregarlo más. Pero si no, pues que no quiero aburrirlos. Que tanto más les voy a contar. Y por cierto, una sonrisa muy bonita. Muchas gracias, José Luis. Mauro Ruiz. Al mal tiempo, una cancholas. Ándenles, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, dejen aquí sus comentarios. Al mal tiempo, ¿qué? Una caguama, una cancholas, una sonrisa. Un pozolito. No sé qué, no sé. Al mal tiempo, un cafecito. ¿Por qué no? Pero bueno, ahora sí, los dejo. Bonita mañana. Les mando muchos besos. Pásenla muy bien. Segurísimo el siguiente lunes hago un en vivo. Voy a tratar esta semana de hacer un en vivo para que estén al pendiente. De todas maneras, les voy a avisar por lo menos con media hora de anticipación. Les publico una historia para que estén al pendiente de todas mis historias. Y pues, listo, ¿vale? Sí, tendría que haber interacción para que para ti también sea grato. Saludos. Exactamente. O sea, yo les haría el en vivo diario, pero también no quiero aburrirlos. Y pues, si no creo que hay muchos conectados, pues, ¿cómo para qué, verdad? Entonces, este, también saquen temas de conversación y yo voy a estar leyendo los comentarios y platicamos y echamos chismecito. ¿Vale? Que tengan lindo día. Les mando un beso. ¡Chau, chau!